¿Qué tal amigas, amigos? ¡Buenos días! Pues en esta ocasión desde mi querido y lindo Guanímaro, amigas, amigos, una tierra que un servidor adora, adora y mucho, mi querido y lindo Guanímaro. Y en esta ocasión, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato se siente contento, se siente complacido, pero sobre todo, amigas, amigos, un gran honor para nosotros, en esta ocasión, poder llevar hasta todas y todos ustedes, ya me están observando, una charla, amigas, amigos, un diálogo y desde luego, una exposición por parte de la señora Edelmira García Gallardo, candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de nuestro querido Guanímaro. Señora Edelmira, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Hola, muy buenos días, aquí muy bien, gracias a Dios, buenos días para todos y gracias por este momento tan lindo, una linda mañana aquí en nuestro municipio de Guanímaro, la verdad, con mucho trabajo, pero sobre todo, con mucho entusiasmo, lo más importante. Eso es lo bueno. Fíjense ustedes, amigas, amigos, desde que tengo la fortuna de conocer a la señora Edelmira, desde luego, a su esposo, mi gran amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, el ingeniero Gustavo Rodríguez Rangel, que al rato por ahí viene, a ver si nos da oportunidad de platicar con ese señorón que es, el ingeniero Gustavo, desde que los conozco como matrimonio, pues caray, este, impactados señora, los veo como andan aquí ya, muy movidos, muy dinámicos y siempre, amigas, amigos, con ese humanismo, con ese calor humano, que solo un matrimonio como el de ellos puede extrañar a los demás. Que Dios los bendiga, señora. Gracias, gracias. Pues, de entrada, el público, señora, pues, está inquieto, por ahí, preguntándose, bueno, ¿quién, quién es Edelmira? Nos acordamos que fue presidenta del DIC Municipal de Guanímaro, pero nos gustaría, señora, que nos diera algunos pormenores, pues, muy particulares de ustedes. Claro que sí. Pues, ¿quién es Edelmira? Edelmira estudió lo que es una carrera de analista clínico. La verdad, mi carrera me tocaba muchísimo en el tema de la salud. Estuve trabajando en el Banco de Sangre de la Cruz Roja de Irapuato. Fue algo que me apasionó y que realmente Dios me dio la oportunidad de poder llevar a cabo al servicio de la sociedad en el tema de la salud. También parte de la trayectoria que yo tuve, pues, fue un área muy importante en el que yo estuve enfrente y que ayudé a muchas personas con discapacidad, que fue el área de la administración y terapia física aquí en nuestro sistema DIC. La verdad es algo que también me encantó muchísimo y, sobre todo, al escuchar algunas necesidades de las personas, interactuar con ellas, aprendí muchísimo en todos ellos, de las personas con discapacidad. Hoy les puedo decir que una persona con discapacidad me mueve mucho en mi corazón, que soy una persona dispuesta a poder ayudarlos y, sobre todo, incluirlos dentro de mi plan de gobierno para estos años que vienen, primeramente Dios. Es una persona, claro, me ha ayudado muchísimo en servir a la ciudadanía porque mis trabajos se han dedicado en este tema, ¿no? Y yo les digo siempre, un servidor público no nace de la noche a la mañana. Un servidor público se viene forjando día con día con alguna actividad diaria que estés al servicio de los demás y a la atención de los demás. Y, pues, realmente soy mamá de tres hermosos hijos en la parte ya familiar, personal. Mis hijos, pues, la verdad son un encanto. Tengo mi hija de 10 años, mi hijo de 15 años y mi joven de casi 20 años. Jóvenes, la verdad, son muy inquietos en sus etapas de desarrollo, pero lo más importante es que somos una familia muy completa, muy sólida. Y, pues, gracias a Dios por haberme dado un esfuerzo súper maravilloso y que me apoyaron en este proyecto y que en su tiempo, claro, tuvo el apoyo que yo le pude dar en el proyecto que él concluyó hace años aquí en el municipio. ¡Acciones! ¡Acciones! ¡No palabras! ¿Quién de Guanímaro no recuerda aquella administración en la cual la señora Edelmira, vuelvo a reiterarlo, estuvo al frente del DIF municipal? Fueron muchas, muchísimas las acciones que la señora desarrolló en pro y en beneficio de muchas familias guanimalenses. ¿Quién no recuerda, por evento, pues, aquellas acciones encaminadas al fortalecimiento de la salud de nuestros adultos mayores, de nuestras mujeres, de nuestros niños, a las rehabilitaciones? ¿Quién no recuerda las jornadas laboriosas que la señora realizó en distintas comunidades rurales, en distintas colonias populares, siempre, siempre viendo por el bienestar de la ciudadanía? Y pues hoy, hoy, amigas, amigos, la tenemos como candidata del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guanímaro. Pues déjenme comentarles que en los últimos años, amigas, amigos, estoy hablando de dos años sin fracción, pues la tristeza de venir a Guanímaro, no es el Guanímaro que yo conocí, que yo viví, por evento, en el periodo en que el esposo de la señora fue presidente municipal. Hoy se palpa un ostracismo en este hermoso municipio, derivado del pésimo gobierno que han venido realizando las actuales autoridades emanadas del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es bueno, pero pues no entiendo qué pasó, por qué ese ostracismo, por qué ese detenimiento en la marcha, en el progreso de nuestro querido Guanímaro. Hoy, Guanímaro no es ni la sombra de lo que fue hace cinco o seis años. Pero, 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 amigas, amigos, estamos ante la oportunidad histórica de que a Guanímaro llegue a la presidencia municipal la primer mujer, y qué mejor, amigas, amigos, que la persona de la señora Edelmira García Gallardo. Vuelvo a reiterar, mi grupo periodístico, si lo oeste de Guanajuato, ustedes lo saben bien, no da, no da la palmada nomás por darla. La damos cuando vemos dinamismo, cuando vemos compromiso social, cuando vemos también, desde luego, que la persona trae proyectos sustentables y proyectos que, desde luego, sean realizables. La señora no viene a ofrecerles que les va a hacer un puente a media ciudad, porque aquí no hay río, claro que no. La señora viene con propuestas. Señora, dentro de lo que es su propuesta de trabajo, tengo entendido que la ha dividido en varios ejes. ¿Nos pudiera explicarle cuáles son, primeramente, todos esos ejes, en forma general? Claro que sí. Mi proyecto está enfocado, precisamente, constituido en cuatro ejes, que es el eje de desarrollo urbano, que es ecología y medio ambiente, el eje de desarrollo humano, el eje de desarrollo económico y el eje de un buen gobierno y una buena administración. Híjole, pues, caray, hasta con el encabezado, con el título de estos cuatro ejes, miren, se me puso chiquita la piel, porque son ejes, amigas, amigos, que comprenden de una manera global, de una manera sustentable, el ataque a la problemática que actualmente tiene el municipio de Guanibara, pero, sobre todo, la solución a esos problemas. Háblenos del primer eje, señora. Claro que sí. En el eje de desarrollo urbano y ecología y medio ambiente, es un tema muy importante aquí en nuestro municipio. La verdad, aquí estoy considerando muchísimo el rescate de muchas áreas, tanto para recolestación. Hoy en día vemos nuestro parque ecológico que está en un lugar de relleno sanitario, que es un tema fuerte, que se va a tomar en su momento también para poder concluir ese contrato que hay para el beneficio de nuestro municipio. Es un tema que nos interesa a todos los guanibaristas y que está muy comprometida a trabajarlo. Primeramente, yo sé, nos beneficia en este proyecto y trabajarlo en el primer día. Y, claro, respetar ese ecoparque que está atrás del relleno sanitario, la recolestación, la reforestación también en las áreas importantes en el ecoparque de la cueva. Ahí tenemos un proyecto muy bonito también para poder aterrizar algo turístico. Para mí, Guanibaro es un municipio que debe ser reconocido por zonas turísticas. Aparte de rescatar zonas de reforestación, de rescatar esas zonas turísticas, en este proyecto está enfocado precisamente en la cueva, lo que normalmente conocemos, un hogar tradicional aquí en nuestro municipio. También otro espacio muy digno de aquí en la historia de nuestro municipio, pues es el Cerrito de la Cruz, es un lugar emblemático que queremos trabajar la parte de la reforestación y la parte de poder crear un mirado digno del municipio. Que para mí me llama la atención que cuando las personas crucen por nuestro municipio, por la parte de llegamiento, sea algo atractivo para que nos puedan visitar. Incluso también es un proyecto que hoy en día se ha dejado muy a lado, y que para mí es importante poder rescatar y fortalecer lo que viene siendo la presa en la comunidad de Jodiagua. Es algo que nos interesa muchísimo. Si ustedes ven, a mí, mi proyecto está enfocado en rescatar zonas turísticas, mi proyecto está enfocado en hacer reforestación, realmente en todo lo que viene siendo las partes que requiere el municipio. Bien, sabemos que es la parte del oxígeno, de nuestras familias, del cuidado de los animales, de uno como personas en el medio ambiente. Oye, amigas, amigos, pues qué les voy a contar. Si ustedes viven aquí, hombre, ustedes ya lo persiguieron, ya se dieron cuenta de que cero acciones en materia de reforestación, cero acciones en materia de atracción del turismo. Caray, a mí en lo particular me sorprende, y en estos momentos le envío un cordial saludo y un reconocimiento a mi gran amigo, el padre José Vargas Sandaña, que por iniciativa propia, fíjese, apoyando por ahí a diversos grupos sociales, se ha dado ya a la tarea de intentar reforestar lo que es el servicto. Pero qué bueno, señora, fíjese, que la cuestión de la sociedad, los propios habitantes tomen esa iniciativa. El día de mañana que usted sea presidenta, pues yo considero, amigas, amigos, porque la conozco, que le va a dar participación activa a toda la sociedad. Claro que sí. Sí, sí. ¿Segundo eje, señora? El segundo eje es el de, bueno, aquí lo menciono, es el desarrollo humano, el eje de desarrollo humano. Aquí va muchísimo la parte de poder trabajar una administración bien enfocada a todas las personas que requieren alguna necesidad de vivienda, sobre todo donde sí es que la necesidad puede llegar para poder encantar en sus vidas. Los programas vamos a fortalecerlos. También en esta parte me llama mucho la atención porque es lo que yo algo estudié, el tema de la salud, lo que viene siendo la salud integral de todo el municipio. Vamos a gestionar aquí un importante beneficio para todos los guanimareces, que viene siendo un comedor comunitario dentro del hospital. Ese comedor comunitario va a ayudar tanto para el paciente que tenga una alimentación adecuada como para los familiares que se quedan al cuidado de ellos en una rueda tarde-noche que no tienen la oportunidad de poder comprar cercas o poderles llevar algún alimento. Mi gobierno me va a enfocar muchísimo en poder gestionar y que interese a ese comedor y como gobierno quiero ayudar para poner a las personas capacitadas dentro de este comedor pagado por el municipio y por presidencia y también para el sustento del mismo. Para mí es importante el día de mañana gestionar y con la participación de los tres gobiernos y la participación de algunos clubes inmigrantes pueda aterrizar lo que viene siendo una farmacia comunitaria. Esa farmacia comunitaria vamos a tener la oportunidad de que las familias guanimareces puedan adquirir medicamentos que están más bajo costo. Es una farmacia normal que les salga unos 500 pesos por la farmacia comunitaria que les salga unos 250, unos 80 para ayudar a la economía de todas las familias guanimareces. La verdad es muy comprometida de volver a lo que viene siendo estructurar un trabajo en equipo con el hospital comunitario. Gracias a Dios cuando estuve precisamente como usted comentaba en el sistema de trabajo muy de la mano con el hospital comunitario para llevar a cabo las campañas, las campañas de cataratas, las campañas para estudios de mastografía en las mujeres. Hoy en día se hacen esas campañas pero las dos independientes meten nada más al hospital. Ahora requieren un trabajo en equipo para que los pacientes tengan la oportunidad de pagar aquel traslado. Nosotros damos la oportunidad de pagar el traslado y no pueden dar para que tengan ahora sí que el bien, ahora sí que el beneficio completo. Soy una persona precisamente como lo comenta el sencero que me gusta trabajar en equipo, que me gusta ser, escuchar, sobre todo ser un gobierno incluyente y que seamos, tanto la ciudadanía tenga la participación de poder aportar ideas para el crecimiento mínimo de nuestro municipio. Entonces, dentro del tema de desarrollo también me han muy enfocado en toda la parte que hoy en que hay porque quiero una administración más social, más humana. se ha olvidado mucho la parte de asistencia social con personas con discapacidad, adultos mayores y que ese es mi gobierno en el que quiero integrar muchísimo esa parte de asistencia social, tanto en medicamentos gratuitos, traslados, consultas, que realmente lo trabajamos desde la mano hace años y que para mí no es nada complicado vivir sin poderlo disfrutar el día de mañana. Híjole, señora, pues qué le puedo decir de este segundo, ¿me digo la verdad? Y ojo, amigas y amigos, este segmento de este segundo eje lo vamos a seccionar con posterioridad para dejarlo aisladito y que todas, todos ustedes lo puedan consultar, lo puedan analizar. Déjenme decirles, en estas elecciones 2021 son muchos los candidatos que hemos y candidatas que hemos entrevistado. entrevistado. Todos, todos traen ideas, todos traen propuestas, pero señora, le quiero comentar, hasta el día de hoy, a escasos cuatro o cinco días de que terminen las campañas, no había escuchado una propuesta como esta que usted formula. Y la verdad es una propuesta muy, muy sustentable, especialmente en lo que se refiere al área de salud. imagínense ustedes, el ser humano, pues como tal, es una especie de motor que requiere de mantenimiento, que requiere de cambio de piecitas, que requiere de aditivos, como nosotros requerimos de medicinas. Y eso de una farmacia comunitaria, señora, es una estupendísima, estupendísima idea. Y desde luego, pues, el otro tema, amigas y amigos, es atención ese humanismo hacia la ciudadanía, pues caray, hombre, ya que vino oferte la señora, pues sabemos que esa es una cualidad muy propia de ella. Sabemos de que el Emilia García Gallardo siempre tiene la mano así, extendida para quien lo necesite. Y en ocasiones, en ocasiones, amigas y amigos, me tocó verlo, me tocó comprobarlo, hasta sin contar con el recurso, es propio, nos sacaron de esta, nos aportaban. Y eso, amigas y amigos, es humanismo puro. Tercero, ¿de qué señora? Claro que sí, para concluir, eso que comentó, la verdad, soy una persona que, quien me conoce y ha tenido la oportunidad de ser benedicida por su, por mi misma, por su personal, soy una, siempre recalco esto, siempre debemos de dar, sin recibir nada a cambio. Y el dar, pues eso, engrandece mucho a la persona y realmente estoy muy comprometida de, de seguir siendo el ser humano que nos ha creado. Tercero. Permítame. Amigas, amigos, es que cuando, cuando hay tema, cuando hay sustento para el tema, se funciona, chihuahua, hombre. Díganse ustedes que recuerdo, es una colonia acá para, para el lado noreste, noreste de la cabecera municipal. Un grupo de mujeres contactaron por ahí a Maribel, a Maribel, mi hija, en aquella ocasión, le dijeron, Mari, apóyanos con transmisión y todo. ¿Qué pasa, señoras, qué hay? Dice, es que le vamos a dar una muestra de agradecimiento tanto a la señora Edelmira como al ingeniero Gustavo. Y que creen, amigas, amigos, nos dejamos venir y en la tardecita había inflables, había un montón de cositas por ahí, en agradecimiento a la señora Edelmira y al ingeniero Gustavo. Así, así, fueron las acciones que ellos realizaron. Porque para que el pueblo, para que el pueblo le pueda agradecer a un gobernante de una manera como esta, carajo está, eh, el pueblo por lo general en muchas ocasiones es ingrato, recibe y pues ya se olvidó quién se lo dio, pero ahí yo pude constatar que aquellas vecinas, aquellos vecinos, eternamente agradecidos con boñal el tel de Edelmira y con el ingeniero Gustavo. Y ahora, ahora sí, señora, tercero. Sí, en ambos para cumplir, el segundo ley que mencionamos es que es un proyecto que realmente queremos implementar aquí en el municipio de Guanibara y así está siendo en otro estado que viene siendo la vivienda con estructura reciclable, armando bloc y dando un tratamiento adecuado para poder hacer viviendas reciclables que eso nos va a permitir aumentar muchísimo el número de ahorros, o sobre todo beneficiar a más familias porque el número de viviendas es, sabemos que es bastante la necesidad y que no se alcanza a abarcar todas las familias en cuestión del tema de vivienda con los programas generales o estatales. Entonces, el gobierno hoy, de nuestro, bueno, mi proyecto para este gobierno que les estoy ofreciendo es realmente aportar un poquito más en la vivienda pero con este proyecto de vivienda reciclable. Oiga, qué interesante. Sí, este ya lo llevan en el, lo que voy a ir haciendo aquí en Querétaro. Ajá. Es una empresa, aquí nosotros como gobierno si nos lo permite vamos a acercarnos a la empresa para la parte de la asesoría, para la parte de cómo poder este llevar, aterrizar esto aquí en Guadímara. Una vivienda que te puede durar hasta 500 años, lo importante es el, ahora sí que la, la parte de la, cómo le, pues el trato que se le va a dar porque es con algunos este, sprays, todo eso para poder dar un trato especializado y sobre todo armar los blogs para poder posteriormente ya armar la casa, no es como algo como de juego, no como armarle, pero realmente es algo que se escucha, cuando yo lo llamé, me llamó la atención que lo vi, digo, qué padre, pero sí es algo que sí se puede hacer porque ya aquí en Querétaro lo están haciendo, nos interesa muchísimo el día de mañana como gobierno poder aprender todo esto para poderlo aterrizar aquí en nuestro municipio. híjole, qué interesante, fíjense ustedes, amigas, amigos, adiós a las técnicas tradicionales de construcción, adiós a lo que es el tabique, a lo que es el directo, todo eso, acuérdense ustedes cuando las comunicaciones empezaban que prendía la gente en el radio y hasta se espantaban porque escuchaban la voz adentro, luego viene la televisión, hubo quien hasta pegaba el reparo cuando veía el monito ahí aparecer, oiga, en vivo y directo, pues así también en materia de vivienda, con esta acción la señora Edelmira García Gallardo está demostrándoles a mis amigas, amigos, que no solamente es la idea de ser presidenta municipal, que trae con sustento con raciocinio bien adecuado los temas que está exponiendo y los proyectos que pone a consideración de ustedes. Y esto de la vivienda, pues caray, muy novedoso también, señora Edelmira, no se lo había escuchado a ningún candidato, ni candidata, es la primera vez que lo escucho, enhorabuena. Gracias, precisamente les quiero decir que mi proyecto es un proyecto muy innovador, eso se puede mover. Bueno, pues sí, seguimos con el siguiente eje, el eje de desarrollo económico para mí es un eje muy importante dentro de nuestro municipio porque yo les digo, he venido comentando en todas las familias y las comunidades, para mí la economía es muy importante desde el hogar, desde tu hogar, de lo que tú haces, que mi gobierno se preocupe y ocupe en fortalecer lo que tú haces como comercio, como agricultura, como ganadería, y que eso nos ayude a salir adelante porque para mí quiero ser un gobierno que nos ayude a seguir fortaleciendo la forma de pescar día a día, saber que tú sepas pescar día a día para que día con día ese sustento sea mucho mejor para tu familia. En ese tema de desarrollo económico hay precisamente esos tres temas que hacen un fuerte a nuestro municipio que viene siendo la agricultura, el comercio y la ganadería. para mí en la cuestión de la agricultura va a haber apoyo como gobierno claro para poder fortalecer más nuestro campo con el equipo necesario, lo que viene siendo la gestión y el recurso para lo que viene siendo los sistemas de riego, ahora sí que la gestión para la participación del apoyo de los tres gobiernos para los insumos de la siembra, que es importante apoyar a los agricultores. Yo realmente me siento orgullosa porque soy hija de un agricultor y eso por eso me comprometo muchísimo a tener que poner la mano con todos. Pero en el tema de tanto de la agricultura y la ganadería vamos a crear, vamos a tener la oportunidad de crear grupos asociados de personas para poderlos para poder gestionar y poderlos capacitar y poderlos equipar para que ellos sean las personas que puedan ahora sí que transformar los recursos que ya tenemos aquí dentro de nuestro municipio. Un ejemplo en la parte del tema de la actividad que guanima tiene una presencia en marcas propias en quesos, que guanima tenga presencia en marcas en carne, que guanima tenga presencia en marcas de huevo, que realmente tengamos la oportunidad de crear esos grupos de personas si ya lo están haciendo hoy en día, de hecho hay una comunidad que ya tiene una incubadora de huevo, pues ahora que nuestro gobierno dé la parte más importante que es la cuestión del registro de marcas y la cuestión del marketing, que tengamos un mejor canal de distribuciones en el mercado. Lo importante es primero abarcar todo nuestro municipio y posteriormente salir fuera porque yo les digo, hago conciencia en cada persona, no es posible que marcas de otros estados, otros municipios vengan y sature nuestro mercado y se esté llevando nuestro dinero fuera y cualismo a lo que se está trayendo a ventas para nosotros. Aquí lo importante es que tenemos que hacer una ingeniería en el desarrollo económico para tener la oportunidad de que los promotores se capaciten y hagan esta parte del marketing del registro de marcas y eso nos va a beneficiar muchísimo para poder aterrizar estas marcas fuertes en el mercado. Mi compromiso es fortalecer ya la persona que está haciendo un pan artesanal para el día de mañana poder seguir equipando, poder capacitar y que realmente ese pan artesanal esté en el mercado. Para mí es importante la persona que allá elabora quesos, sea fresco o asadero, que tenga el apoyo del gobierno para seguir capacitando, equipando, sobre todo darle esa marca propia y que realmente hoy sí tenga su queso presente en todo el mercado de nuestro municipio. Si ustedes ven, estos son proyectos a corto plazo, pero tenemos un proyecto para poder de largo plazo para poder martelizar el día de mañana. ¿En qué consiste? Que mi gobierno va a sentar las bases muy sólidas para que Guadímara vuelve con otra empresa. ¿Qué tipo de empresa? Ustedes conocen la casa tequilera que está aquí en nuestro municipio. ¿Qué realmente cómo inició? Con una idea, con un grupo de personas que empezaron a gestionar para equipar, gestionar para capacitarse y hoy en día ya están dando los resultados extraordinarios que están distribuyendo hasta el extranjero. lo más importante de esto es que con mucha resistencia y persistencia se están logrando esos resultados y que realmente el beneficio de nuestro municipio aparte de que se da a reconocer por esta marca de tequila también está generando 450 empleos directos indirectos. Precisamente en esa misma ideología quiero sentar las bases para una empresa pero ahora va a ser para la producción de la familia Agame y sus derivados porque es importante pensar en todas las familias agagares de aquí en nuestro municipio que están ajustando a cultivos alternativos y que el día de mañana por estar preguntando mucho Agame van a saturar el mercado y va a bajar el costo de la producción para ellos pero como gobierno quiero dar esta opción más para que el día de mañana no sufran esas situaciones sino que al contrario puedan tener la oportunidad de poder distribuir la producción de la Agame en los dos proyectos para el agua lo que viene siendo la vida de Agame y la producción de tequila pero que sean marcas propias de Guanímaro vamos a generar más fuentes de empleo vamos a generar la oportunidad de que Guanímaro sea reconocido y que realmente nos beneficie la economía para mí realmente mi compromiso es apoyarme de la mano también a las personas ganaderas que cuenten con mi gobierno para tener un área especializada para las asesoridades urbanas sin voz con un médico veterinario para mí es importante el día de mañana que realmente sabemos cómo hacerlo tenemos una experiencia previa y eso nos garantiza que gestionando el primer día un rastro tipo T nos da la oportunidad de que nuestro municipio tenga una mejor una mejor de grande económica sobre todo en las familias ganaderas y que realmente nos beneficie a todo el municipio estos son proyectos que a la par se van ligando a otros un momento dado que tengamos la oportunidad ese rastro para que las familias tengan su ganado en canal vamos a gestionar para que ya tengan sus cortadoras y puedan vender su ganado en cortes y eso es parte del proyecto de que Guanima no tenga una marca propia en canal híjole bueno antes de continuar permítanme estimado auditorio pues agradecerle yo creo que ya la señora también se percató las enormes muestras que nos están dando por ahí están viendo hasta parecen burbujitas así cuando agarro la de jabón y me hace se ve hermosísimo hermoso muchas gracias por la atención que le están dando a esta emisión pues en este tema amigas y amigos caray me vuelve a sorprender señora me vuelve a sorprender hasta ahorita usted es la única candidata que no ha ofrecido los famosos parques industriales no todos los candidatos no van a decir un parque industrial o agroindustrial pues pa qué si sirven hombre si sirven si sirven les voy a decir para qué sirven para esclavizar al hombre por el hombre con salarios de meseca para eso sirven los famosos parques industriales enriquecer a los grandes empresarios que por lo general son transnacionales y fregar a nuestros hermanos de casa el proyecto económico de la señora Edelmira ustedes yo creo que ya lo captaron así porque es un proyecto sencillo sencillo austero que se traduce en aquella frase pues hasta cierto punto bíblica que dice no me des de comer mejor enséñame a pescar yo siempre sigo amigas amigos enemigo siempre sigo enemigo y lo seguiré siendo hasta que el supremo creador me lleve de ese paternalismo exagerado del gobierno ese paternalismo que nos hace flojos que nos hace dependientes pero sobre todo que nos trastoca en ciudadanos zombies esperando y extendiendo la mano nada más para que el gobierno nos vea la propuesta que hace la señora Edelvina García Gallardo consiste ustedes lo acaban de escuchar en que van a cabo y realizar acciones que vengan a trastocar a transformar a cualquier ciudadano guanímarense si este así lo requiere y lo prefiere en autoempresario esa es la solución a la economía guanímarense que la señora Edelvina está proponiendo y es desde luego una propuesta del todo sustentable y realizable y tiene razón hombre pues parece usted aquí por evento en el negocio supermercadito que está allá a la salida ahí va a encontrar productos con marcas de pégamo de abasorro de cuerámaro de hidacuata etcétera etcétera y devolvió a un burro más que el burro tequila allá de los maraches un saludo a los maraches pues señora muy sustentable muy sustentable también esto la verdad creanle no sé ni cuánto llevamos de grabación pero siento que se ha ido así así sus propuestas son del todo convincentes pasemos al siguiente eje ¿pueden llegar en el desarrollo económico? claro muchísimas gracias aquí como les comentaba que la agricultura la gajanería y el comercio es el fuerte agua no es precisamente en el tema del comercio queremos apostarle muchísimo a darles una oportunidad mucho mejor a todos los jóvenes y a las mujeres emprendedoras a toda persona emprendedora que quieran beneficiarse por un proyecto productivo que hoy sí llegue a la necesidad porque la problemática hoy en la actualidad es precisamente todas las injusticias que hay en esta situación de que no les llega ese proyecto productivo cuando realmente lo necesitan para poder sacar adelante su inquietud o sus sueños de poder emprender un negocio para mí es importante trabajar en esta línea de que sean beneficiados pero aparte de apoyarte con ese proyecto productivo para una estética una barrería una panadería o una pantelería realmente a mí me interesa muchísimo como gobierno ofrecerte lo que vienes siendo dentro de desarrollo económico también una área que va a ser parte de ayudarte a aumentar como realmente es una incubadora de negocios lo que vamos a hacer nosotros pero no es incubadora de negocios va precisamente enfocado en los proyectos productivos pero a la par queremos darle una educación previa para que ellos puedan aumentar un poquito más su visión y su liderazgo y eso les va a beneficiar que día con día tengan más dinero yo les pongo un ejemplo donde digo la estética que tenga esa preparación de visión y liderazgo va a dar mejor servicio mejor atención y en qué va a consistir en que las personas quieran estar asistiendo algo porque también tienen que se centrar y eso va a dar un gran resultado en el sitio de la persona y en la carrera no empieza su preparación porque no va a tener esa capacidad de ayudar a las personas del servicio que es excelente y entonces es donde hay un gran camino que no voy a dedicar a ese negocio y es cuando abandonan todos esos proyectos productivos después de que los bajaron y que no olvidan los resultados o los dejaron o los deten pero que realmente no voy a decir como negocio porque no voy a decir esa parte de la visión entonces mi gobierno me ha costado precisamente trabajando de la mano con todos aquellos emprendedores con las carencias para poderles impulsar a salir adelante y fíjense ustedes amigas amigos que mi querido el lindo animal tiene ese potencial humano cuestión como dice la señora de Hermina de saberlo encauzar saberlo encauzar y en un momento dado saberlo impulsar para su desarrollo tenemos instituciones educativas fabulosas ahí está el INE aquí está el CESTED hombre por cierto señora le voy a comentar me acordé ahorita llegaron dos jóvenes egresados del CESTED a Palacio Municipal nos trajeron una vuelta y vuelta hasta que lograron que los atendiera el ciudadano presidente ya entraron ahí estaba el señor sentado así de negro como estoy llevando bueno él está más tan crudo yo estoy en un momento total que ya los atendieron ya les dijeron no nosotros queremos pues un proyecto emprendedor y todo no hay no hay que el señor le dijo uno de los estudiantes pues es que no hay recursos señor le dice el otro no tiene recursos económicos para apoyar a proyectos emprendedores como el de nosotros los jóvenes estudiantes les contesta el alcalde mira si hay pero son para los cuadernos caramba por eso no avanzamos la señora del mira lo acaba de decir y señalar todo este tipo de proyectos serán destinados a quien en verdad los requiera a quien en verdad los necesite pero sobre todo que los merezcan no se le va a dar un proyecto productivo a alguien que pues caray este pues no no necesiten una palabra así de sencillo el siguiente eje claro que sí el siguiente eje pues me pasó un tema importante en el eje de desarrollo humano la verdad si ustedes ven mi proyecto está muy amplio y eso no olvide este tema es importantísimo para nuestro municipio que es la educación me acuerdan aquí está y precisamente si aquí está es un personal que voy a saber ejecutar el día de mañana en cada uno de los temas de mi proyecto si Dios me lo me da la oportunidad y todos los animales el tema de la educación es muy importante en nuestro municipio la verdad ahora que me da la oportunidad de poder recorrer todas las comunidades y parte de la cabecera municipal que aún nos falta hasta estos días aparte yo estoy viendo que los jóvenes ya se están alejando de la parte de la educación de seguir estudiando y donde se encuentran nuestros jóvenes pues precisamente en lo que viene siendo en una empresa ya en gran edad sin tener una carrera en mano de obra pues de económica la verdad entonces yo digo no es que le vamos a seguir estudiando para tener la oportunidad de tener los puestos más altos que se puedan entonces donde se encuentran nuestros jóvenes también pues en las esquinas pagando o en el campo precisamente yo les quiero decir que me es muy grato poder encabezar este proyecto y con el fin de trabajar desde pensando en ustedes desde ahorita por la cuestión que yo tengo la oportunidad de ofrecerles trabajo el día de mañana a toda la ciudadanía porque no tengo ningún compromiso político nada entonces me he tratado de decirles que he venido con una comunidad y otra y me dicen ¿sabes qué? que mi hijo estudió es contador público pero está trabajando en el campo y realmente pues mis hijos ven que ya no es de gozo trabajar porque no hay oportunidades de empleo mi gobierno precisamente aparte del tema de la educación es incluir a todos los funcionistas jóvenes que se encuentran terminando la carrera y que se encuentran trabajando en el campo en empresas que realmente no les dan la oportunidad de desarrollar lo que ellos estudiaron como parte de sus sueños que se incluyan a mi gobierno para que puedan trabajar y puedan seguir adelante y la parte de la educación precisamente quiero ser el gobierno que más se preocupe en aumentar el número de becas realmente como lo vamos a hacer pero que son becas municipales porque yo y hay becas por parte de la federación que ustedes conocen y hay becas por parte del estado también pero cuáles van a ser las becas que yo les voy a ofrecer pues las becas por la aportación de nuestro gobierno es municipal pero como va a ser ese recurso municipal precisamente vamos a trabajar muy de la mano con empresas privadas para que el día de mañana nos puedan dar hacer donaciones por parte del sistema DIP en lugar de que le den los impuestos a Hacienda que yo pueda tener la oportunidad de que por medio del sistema DIP les pueda dar un pasivo de 7 mil impuestos en lugar de que les den los 5 mil o 10 mil pesos a Hacienda se los dejen aquí a nuestro sistema y vamos a implementar esas becas por medio de esa respuesta a las asonaciones y claro para mejorar toda la infraestructura educativa que esa aportación va a ser por nuestro gobierno pero claro por el trabajo y el esfuerzo de la gestión que vamos a hacer de tocar esa puerta de las empresas privadas para mí es importante que yo sé que hay carreras ya virtuales dentro de nuestro municipio hay algunas universidades en presencia que pueden tomar pueden llevar a caminar con una carrera educativa pero para mí como gobierno quiero ofrecerles la apertura de tener más opciones de carreras universitarias por eso quiero gestionar para poder adaptar una área donde va a haber equipo de la guardia donde va a haber un internet de alto nivel donde va a haber lo que viene siendo auditorios que tengan esos guanimares la oportunidad de acudir a sus clases virtuales a distancia que tengan ahí la oportunidad de tener la asesoría con sus maestros pero que no dejen estudiar que realmente tengan ese apoyo de nuestro gobierno para que sigan adelante por mi parte como gobierno voy a tener la oportunidad de someter todos los gastos de la renta de local el pagar a las personas que van a estar al cuidado de la área el mantenimiento de la misma área y aquí la oportunidad que vamos a tener que va a haber morario de 8 a 8 de lunes a viernes y de 8 a 2 los sábados para que no sea ningún problema para todos ellos y eso es una universidad virtual a la que me estoy considerando claro con los convenios convenientes con todas las distancias educativas que ya hay sobre todo por las universidades que manejan este tipo de sistema a distancia virtual entonces mi compromiso es trabajar muy de la mano con todos los estudiantes iguales que sigan estudiando mi gobierno se preocupa por ti joven emprendedor joven que realmente quiere iniciar una carrera universitaria porque para mi es importante que puedan concluir el día de mañana todos sus sueños los sueños es es el sacrificio el esfuerzo del día a día que vamos haciendo cada persona y al lograrlo es una es un muy grande agradecimiento con Dios pues estoy preocupado en todo esto para el día de mañana para el día de mañana con el mirar si es posible si es posible la bendita pandemia la bendita pandemia señora fíjese usted que hemos podido apreciar como hasta los viejitos como yo hombre ya somos de vivos para sacar y pincar de aquí allá allá los papás ganan los muchachos y esto esto de la universidad virtual que plantea la señora Edelmira no es una quimera no es un espejismo es una total realidad gracias a la magia de la tecnología bueno ni a mi amigo Chihuatacho el pegue don Andrés Manuel López Obrador se le ha aprendido todavía el cerebelo en ese tema sin embargo amigas amigos aquí nuestra candidata pues ya lo está planteando y lo está planteando porque quiere aguantar ama a su pueblo esa es la realidad de las cosas el siguiente dije candidata ya este vamos a construir con un eje muy importante para nosotros como bueno pareces que es el eje de seguridad pero de un buen gobierno administración y un buen gobierno yo aquí quiero decirles algo muy importante que voy muy comprometida desde el primer día este claro trabajar sobre los manuales operativos al estructurar bien lo que es el organigrama de presidencia y eso me va a permitir hacer una reingeniería en la plantilla del personal porque hoy en día hay muchos puestos fantasmas o coordinaciones o coordinaciones que realmente no se ocupan yo les puedo decir que hace nueve años pues bueno porque voy a estar ahí en mi pozo en el municipio y que realmente estamos muy conscientes que hoy hay más puestos que en aquel tiempo y yo les pregunto ¿hay mejores resultados? aquí no es de cantidad es de calidad y de personas que realmente estén comprometidas a dar un mejor servicio y por qué lo vamos a hacer que sean personas de calidad personas capacitadas realmente adecuadas en cada área porque es lo que les vengo diciendo es decir mira Garciana ya no me trae ningún compromiso con nadie ningún compromiso político ninguna dirección vendida nada y eso me da la certeza que el día de mañana yo te voy a ofrecer un gobierno diferente en el que voy a tener la oportunidad de poder poner personas capacitadas en cada área y claro en cada puesto dependiendo de lo que se te necesite porque yo tengo esa oportunidad de buscar entre todos los guanimarenses mira tu contador me sirves en esta área mira tu licenciado me sirves en esta área oye tu psicólogo me sirves en esta área y con el firme compromiso de que ellos van a salir en su trabajo porque tienen ocupar el empleo ocupar seguir abriendo camino en su trayectoria y ellos son las personas que más van a estar comprometidas de darte un buen resultado más que la persona que ya pagó su puesto y que realmente nada más viene para recuperarlo y que no tiene el compromiso para poder dar un buen trato un buen resultado entonces para mi es importante hacer desde que empieza la ingeniería de la cantidad del personal y poner personas capacitadas personas que del trato la atención sean diferentes entonces para mi el sistema es muy 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 importante porque desde ahí va a empezar que realmente tengamos la oportunidad de desarrollar todo el gobierno que realmente el día de mañana tengan la oportunidad de ser beneficiados en este proyecto que estamos encabezando y que realmente tengamos la oportunidad de ser un gobierno honesto transparente y de confianza porque hoy en día se perdió mucho la confianza y el que nos va nos va a ocupar precisamente en todos estos temas que realmente estamos muy bien que se preocupe desde la parte de esa transparencia de esa honestidad y sobre todo esa tranquilidad que tú sepas que estamos trabajando por el bien de todos ustedes y para el beneficio de todos los matrimarientes fíjense ustedes amigas amigos ahorita divaga la mente divaga se va nuestra mente son malas y se va recordaba por evento en aquella administración que encabezó el ingeniero Gustavo Rodríguez Rangel que por cierto acaba de llegar y lo acaba de ver entrar ahorita lo vamos a invitar que se venga que como no es un matrimonio recordaba como mi querido y lindo Guanímaro vivió una de las épocas con más tranquilidad y más seguridad en el ámbito de la ciudad y del campo hoy desgraciadamente los últimos dos años y siete meses que lleva a la actual administración Guanímaro es un caos Guanímaro ya es noticia nacional porque ya ya mataron un fulano ya lo encontraron aquí aquí llegó una ola de violencia que desgraciadamente ha afectado a familias guanímarenses yo siempre lo he dicho lo voy a seguir diciendo la culpa no es solamente de quien asesina o de quien pues queda queda en la tierra la culpa también es de las autoridades de Atemano sabemos que el gobierno municipal cualquiera que este sea es un elemento preventivo nada más su misión en el ámbito de la seguridad pública es prevención yo estoy seguro que la señora Edelmira trae trae también proyectos para la cuestión de seguridad pública en el área de prevención nos gustan escucharnos claro que si es un tema que es muy importante en nuestro municipio bien lo dice licenciado hace 9 años somos personas que crecimos un gobierno un gobierno diferente en la cuestión de la seguridad un municipio tranquilo pueden disfrutar de las fiestas dentro del jardín con espacios dignos para ustedes en la parte cultural en la parte del deporte en la parte de la música pero yo siento que lo más importante aquí es quien está encabezando el proyecto que seamos personas en la misma ideología personas tranquilas personas sanas para nuestro municipio y que el día de mañana podamos ejecutar un proyecto completamente para el beneficio de todos los bonifareces en el tema de la seguridad mi proyecto está enfocado muchísimo a darle fortalecimiento a todas las áreas que hoy en día están un poquito abandonadas lo que viene siendo la parte del deporte la parte de la cultura del tema musical del teatro artístico hoy en día queremos recorrer nuestras comunidades ya no hay las bandas que había hace 9 años cuando los jóvenes los niños estaban integrando esas bandas en cada comunidad y que tenían la oportunidad de ocuparse en un tema musical y que hoy precisamente nos da la seguridad que nuestros jóvenes se encuentren sueltos completamente las comunidades se encabezan a municipal soy una persona que quiero encabezar un gobierno realmente que quiere trabajar muy de la mano con todas las personas con todos los deportistas con todo bueno apoyar todos los bonifareces que tengan algún talento ¿no? sobre todo la parte como gobierno para mí es importante poner personas capacitadas personas actas para poder desguardar nuestro municipio anteriormente se llevó a cabo un gobierno un gobierno diferente pero porque realmente estaba dentro de un programa del Estado que benefició muchísimo a Juan y Man cuando se termina esa administración y dejan ese programa por parte de la ciudad pública se vino toda es importante la parte con el apoyo del gobierno estatal y federal para poder llevar a cabo ese tema también en nuestro municipio pero nosotros tenemos el compromiso de poder tener personas capacitadas sobre todo de mucha confianza en el área que involucra lo que vive siendo la parte de la seguridad en nuestro municipio para mí en cuestión de ocupar a los jóvenes en un empleo que ya había una parte económica que trae en todo el proyecto económico para mí es importante ocupar a los jóvenes que ya tomamos este tema y para mí es importante ocupar a los jóvenes en la parte que el experimento de reactivar y fortalecer el deporte la música y el teatro de hecho dentro de mi proyecto se me olvidó comentar una parte importante aquí del municipio es rescatar ese espacio del agobio aquí de Canesera Municipal porque la tarde noche ya es un lugar seguro necesitamos hacer una realidad de solo acceso poner lámparas que tengan la oportunidad de esos espacios que van a estar así o espacios árboles para poder aterrizar un teatro al aire libre donde las familias los jóvenes se involucren debemos tener el movimiento de nuestros jóvenes en todas las actividades que les menciono pero claro en lo que ellos se enfoquen y que realmente les apasiona hacerlo para que puedan hacerlo y con toda libertad y que realmente estén ocupados para mí es importante rescatar todas las áreas tanto recreativas que se puedan que puedan dar inversor de libre realmente en medio de ser que se llevan las instalaciones a todos los jóvenes y demás en los países esto nos va a las acciones de día con día para claro que van a dar un poquito de mañana no va a ser de la noche de mañana son acciones día con día que vaya haciendo nuestro gobierno para que mañana podamos recuperar esa tranquilidad que el municipio de nuestro guaníbaro realmente sería anteriormente pues estas son amigas y amigos las propuestas de la señora Edelmira García Gallardo candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de mi querido y lindo guaníbaro pero 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 a ver vámonos al contrario señora Edelmira en todos estos días de campaña que ha visitado usted colonias comunidades que le pide la gente que le dice que es lo que más les son pues sobre todo confianza están decepcionados completamente me dicen es que ya no ya no creemos pero yo la frente en alguien con mis viento a los ojos les digo hoy la confianza puede hacer usted y yo porque soy una mujer quien está teniendo la oportunidad soy una mujer que realmente soy muy comprometida para trabajar con el desarrollo y el bienestar de su familia y todo el municipio esas inquietudes ahí todos nos animaron y claro para mí es algo importante que he abierto muchas puertas esto lo digo con las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a mi persona ante una institución como yo pero quienes me han conocido me dan la confianza al 100% me abren las puertas y claro que los agradezco pero la ciudadanía en general hay mucha carencia hay mucha carencia precisamente en atender sus necesidades de vivienda mejorarlas hay mucha carencia en cuestión de ser beneficios por un proyecto productivo pero que si les llegue porque anteriormente metían solicitudes y no pues que les llevó pero no supieron aquí o sea hay muchas inquietudes en diferentes temas incluso en la problemática de la inseguridad de nuestro municipio y lo internan porque realmente hay comunidades que se están afectadas muchísimo en este tema y pues las inquietudes que yo puedo ver en todos los guanimaenses y ahora que he recolido el municipio para mí son importantes y aparte las que yo puedo percibir a mi alrededor porque soy una persona y como estoy comprometida en ver mi calidad ese día de mañana en el hogar que yo me puedo puedo entrar y puedo ver la carencia yo misma le puedo decir sin que me lo pueda decir y usted le hace falta esto aquí usted le hace falta esto aquí su negocio necesita crecer un poco más y claro que la vamos a ayudar o puede implementar esa parte de este negocio aquí para que pueda beneficiarse a usted entonces aparte de escuchar sus inquietudes soy persona que ha estado cortando para darles ideas y que el día de mañana podemos aterrizarlas con la medición de usted y eso solamente se logra amigas amigos con la interacción directa de candidata y pueblo y posteriormente de gobernante y ciudadano ya se está cayendo el edificio es una maquinaria que está por ahí afuera les decía solamente con esa interacción de sociedad y gobierno se logra amigas amigos pues esos resultados que toda la ciudadanía estamos deseosos y coincido 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 con la candidata del movimiento ciudadano la señora Edelmira García Gallardo coincido con ella la gente las y los guanimalenses han perdido confianza ya no creen están decepcionadas de las autoridades y desde luego es el momento es el momento oportuno de que esa confianza se recupere de que la ciudadanía vuelva vuelva a tener esa confianza en sus autoridades confianza que la señora Edelmira García Gallardo les ofrece a amigas amigos el día de mañana que ella esté al frente de la presidencia municipal de nuestro querido guanimal señora pues un último mensaje para la ciudadanía claro que sí es un gusto gracias la verdad es que yo les quiero decir a todos los guanimalenses que tenga la conciencia servidora que lo más importante para mí es hacer acciones día con día a favor de su persona de su vivienda de su comunidad para ser recordada que quiero ser un gobierno realmente muy incluyente un gobierno donde vamos a trabajar cuando aumentaba sociedad y el gobierno mide la mano para los resultados que me interesa hoy la oportunidad de tener un voto consciente el 6 de junio es más importante que tú veas una persona en un ícono porque guanimal requiere un avance un avance en los próximos 3 años y en tus manos está la oportunidad de dar y decidir el gobierno que quieres que te represente y que realmente sea un gobierno que va a trabajar en el desarrollo del municipio y sobre todo en el beneficio de todas las familias guanimalenses yo te ofrezco un gobierno más humano más social más digno de ti y más cerca de ti porque mi compromiso es ser una presidenta de campo donde pueda visitarte pueda estar trabajando y sobre todo planteando tus inquietudes y tus necesidades mi gobierno está abierto para que te sumes mi gobierno estará abierto para que tú puedas participar dentro de él y lo más importante que tengas la confianza que hemos platicado que se ha perdido hoy pues yo te invito para este 6 de junio que hagas un voto muy consciente que hagas un voto muy consciente sobre la persona que te va a garantizar un municipio más seguro sobre la persona que te va a garantizar trabajar por el bien y el bienestar tanto de la salud de todas las familias la economía y sobre todo que tengas un gobierno que te va a dar el tiempo que te va a escuchar y que te va a dar un trato digno mi compromiso es desde mi persona y todo el personal que va a estar dentro de la presidencia que te debe ser el trato digno y esa atención porque el trabajo que ellos desarrollen en cada área va a ser el reflejo de mi administración y de mi nombre de Mila García Gallardo entonces quiero estar muy comprometida contigo de darte un gobierno diferente y que hoy si cuentes con ese gobierno que hoy sientas que Guanima tiene un gobierno muy digno para todos ustedes pues muchísimas gracias y recuerda este 6 de junio la mejor opción es el de Mila García Gallardo por Movimiento Ciudadano el color naranja el color de la esperanza muchísimas gracias señora pues amigas amigos no quisiera yo concluir esta entrevista vuelvo a reiterarlo sin dejar de saludar y que esté ante ustedes un gran amigo le voy a pedir por ahí al ingeniero Gustavo Rodríguez Rangel nos haga favor de acompañarnos pues que les pida este programa ingeniero ¿cómo ven el viejote? ahí está bien puesto bien puesto un gusto ingeniero qué gusto ¿cuánto tenía que nos veíamos? teníamos aproximadamente tres años algo así nos vimos en Facebook sí así por ahí estuvimos platicando en algún momento y la verdad sí ya teníamos tiempo que no nos veíamos pero la verdad para mí es un gusto estamos saludando aquí está aquí va aquí va y eso sí te voy a ver ¿no? ah bueno nada más comentar pues que bienvenido a Guanima Guanima en su casa la verdad este siempre es grato tener a alguien como usted aquí con nosotros muchas gracias ¿quiénes ustedes? yo desde que los conozco a ellos como matrimonios siempre van aquí conozco a sus muchachitos tres hijos un matrimonio ejemplar amigas, amigos fuera de la relación que tuvimos cuando la cuestión de su administración fuera de eso hemos seguido este pues en contacto sino físicamente pues sí por ahí en redes sociales y todo ¿verdad? pero no hemos dejado de seguir el trabajo que este matrimonio sigue realizando fuera inclusive de la política déjenme decirles que ellos de ningún modo son unos improvisados de ningún modo son unos dependientes de la cosa pública ellos pues aparte de su profesión trabajan y trabajan de una manera exentosa pero yo quisiera preguntarle al ingeniero Gustavo Rodríguez Rangel ¿cómo se siente con esta candidatura? ¿cómo ve a la señora Edelmira? ¿cómo ve las expectativas de Guanímalo para la presidencia municipal que habrá de encabezar la señora Edelmira García sí claro que sí bueno yo la verdad veo una candidatura muy limpia muy honesta una candidatura que va muy bien dirigida y pues bueno aquí estamos apoyando a nuestra esposa a mi esposa la estamos apoyando en toda la extensión de la palabra ¿verdad? desde el primer día que inició la campaña empezamos seguimos y estaremos trabajando si Dios no nos permite hasta el último día de la campaña y si ustedes los guanimarenses así lo deciden con el voto el beneficio del voto hacia mi esposa hacia la señora Edelmira pues la verdad trabajar desde el primer día hasta el último día en la administración poniendo a ustedes al servicio de ustedes la experiencia que tenemos de una administración en este caso una administración que yo representé ¿verdad? que ustedes me dieron la oportunidad de estar representando y que hicimos todo hasta el último día para que se diera de mejor manera la administración de dar resultados lograr metas cumplir todo lo que prometimos y lo que estuvimos ahí con ustedes y pues bueno es un proyecto que ella tiene es muy innovador es un proyecto de metas a corto mediano y largo plazo algunas se van a lograr desde los primeros días de la administración algunas otras en un año algunas otras en dos años algunas otras van enfocadas a sobre todo las económicas van enfocadas a que Juanímaro en determinado número de años 5, 10, 15 años si decide así la ciudadanía y aquellos proyectos productivos deciden hacerse a empresas lograr las metas que nosotros les estamos planteando aquí en este proyecto político y que en su momento si deciden tomarlos y hacer los suyos van a poder ser metas a más largo plazo a 5, 10, 15 años ¿verdad? pero yo creo que lo importante es sentar esas bases para que empresas buenimarenses el día de hoy inicie y que en 5 o 10 años estén posicionadas en los mercados y como lo decía mi esposa en su desarrollo de estos temas pues prácticamente que Guanímero también tenga sus marcas propias que Guanímero participe en lo económico comercial también Guanímero somos agrícolas somos ganaderos pero lo más fuerte es lo agrícola un poco menos ganadero sin embargo también podemos trabajar lo que son los servicios y lo que son los productos de pequeñas microempresas que se formen aquí y que algún día esperemos que sean grandes ¿verdad? ya tenemos una aquí podemos seguir ahora sí que seguirlos a ellos podemos seguirlos a ellos como un ejemplo que hace 25 años la verdad no había aquí agave no había agave ni ningún cultivo de agave ellos decidieron tomar esa idea ¿verdad? creyeron en ese proyecto creyeron en esa empresa tuvieron una visión en aquel momento les decían tal vez algunas personas que pues estaban locos que cómo iban a lograrlo porque finalmente ni siquiera agave había aquí en Guadímpero ellos no tomaron en cuenta eso se pusieron a trabajar se pusieron a hacer lo propio se pusieron a hacer lo que les tocaba estuvieron trabajando no le dudo no digo que sea fácil la verdad no es tan rápido como lo estamos platicando aquí tuvieron que haber pasado por muchas cosas difíciles sin embargo estuvieron insistiendo persistiendo y como dice mi esposa resistiendo a todas esas problemáticas que se les presentaron y ahora ya están en una condición diferente yo creo que siempre es bueno seguir a quienes ya están en el resultado que nosotros queremos si alguien tiene ese resultado que nosotros queremos pues vamos a seguir sus pasos vamos a pedirles que nos digan cómo lo hicieron qué hicieron qué estuvieron haciendo en las diferentes áreas y vocaciones del municipio porque este proyecto va a enfocar mucho a rescatar la vocación del municipio así de esa manera las microempresas pues bueno van a enfocar a hacer estos proyectos y como como mi esposa lo mencionó no solamente en lo económico en la salud en el deporte en la cuestión del eco parque el turismo la parte de la ecología en medio ambiente el desarrollo humano la infraestructura todo yo creo que es muy amplio todo el proyecto por eso lo sintetizó mucho sin embargo esperemos que podamos hacer más en vivo de este tipo y poder estar exponiendo más a detalle cada tema cada proyecto pero bueno yo aquí yo aquí veo este este proyecto político muy muy sustentado muy fundamentado y la verdad lo que queremos es el beneficio y el bienestar de todos los comunidades Gustavo Rodríguez Rangel el artífice de una de las mejores de las mejores administraciones públicas municipales que ha tenido bueno y que nos dejó a tras una gran mujer hay una gran mujer si ahora si nos dejó atrás la volteamos la volteamos detrás de una gran mujer siempre hay una gran mujer amigas amigos pues busco busco y les sucede para bien les recuerda este 6 de junio todas y todos a votar por movimiento ciudadano a votar por Edelmira García Gallardo Presidenta Municipal de Guamina gracias